Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Llegamos y como siempre cargados de misterios. Y lo queremos compartir a lo largo de estas próximas dos horas aquí en vuestra casa, en Radio Nacional. Y lo comenzamos ya en directo cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias. Desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. Una parte técnica Paco Bermúdez y ahora Elena Terapero controlando nuestro mágico sonido. Natalia Sotillos en la realización y coordinación. Rosa Rodríguez en la producción y locución. Y Miguel Blanco que os habla. Como siempre encantados de compartir este tiempo hasta las 4 o las 3 en las Islas Canarias, aquí en Radio Nacional, dentro del espacio en blanco. Y abrimos canales de comunicación. Como siempre, ya sabéis, tenemos 5 premios, 5 regalos para agradeceros vuestra atención constante. Teléfono de llamada gratuita 900-137-137. Me echan la bronca porque dice que tengo los auriculares muy altos. 900-137-137. Nuestro teléfono de llamada gratuita. E. Blanco Radio en las redes sociales, en el Facebook, en Twitter, espacio en blanco, arroba, r2b.es en el email. Y tenemos un número de WhatsApp nuevo que enseguida os decimos. 633-44-88-16. Repetimos, 633-44-88-16 para cualquier pregunta o para dejar esas notas de voz en cualquier parte del mundo que nos estés escuchando. Y con la gratitud de algunos amigos que han venido a vernos, vamos con un avance de los temas que os hemos preparado. Esta noche reunimos en nuestro estudio a buena parte de los más importantes especialistas en el mundo de la parapsicología. Vienen para darnos respuestas sobre algunos de los misterios que se concitan en este universo lleno de enigmas. Queremos respuestas sobre las ECMs. Queremos saber si los niños y las mascotas son capaces de ver más allá de nuestro mundo. Nos interesa conocer también el universo de los sueños. Y para terminar, nos mostrarán qué es el psicomanteum. Una extraña técnica para comunicarse con el más allá. Nos esperan experiencias excitantes. No os lo perdáis. Y seguiremos con más enigmas. Ya estamos listos para comenzar. Gracias a todos por estar ahí y por compartir esta nueva experiencia del espacio en blanco. Estas son las intenciones del programa de esta noche. Saludar a nuestros primeros invitados. ¡Qué moreno vienes! ¡Qué asco das! ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Un placer que estés con nosotros. Alejandro Parra ha llegado desde Argentina. Claro, por eso estás tan moreno. Déjame que baje un poquito esto. Porque allí en tu tierra ahora estáis en pleno verano, ¿no? 30 grados de temperatura. Sí. Bueno, piletas de natación, playa. Qué bien, qué bien. Has estado algunas veces en el programa, pero hacía tiempo que no venías. Desde el año 2012. Sí, sí, sí. Nos vimos creo que en ocasión de un tema que tratamos en aquel entonces, que era sueños. Hoy lo vamos a volver a ver nuevamente. Déjame que te presente. Eres doctor en psicología por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de Argentina, de Buenos Aires. Sí, sí, yo me gradué en la Universidad Berta Interamericana y actualmente soy profesor en la misma universidad. Sí, para los alumnos de pregrado, del último año de pregrado. Y, bueno, afortunadamente allí, desde hace ya cinco años, estamos en el área del asesoramiento metodológico, de las tesis de pregrado. Afortunadamente, gracias a lo cual, hemos introducido algunos temas vinculados con la investigación parapsicológica, con una mirada desde la psicología. Y, en términos generales, algunos estudiantes se gradúan con algunas de estas tesis. Sí, qué curioso. También eres, no sé si eres director o no sé cómo se llama, o presidente del Instituto de Psicología Paranormal. Sí, sí, sí. El Instituto de Psicología Paranormal es una asociación civil que en Argentina estamos oficialmente desde el año 2004, aunque, en realidad, desde el año 93 hemos estado trabajando, sobre todo, en varias áreas que hemos cubierto. Algunas de ellas tienen que ver con la actividad educativa, a través de cursos, conferencias. Pero también hemos organizado una actividad de orientación clínica para personas que aparecen perturbadas o aterradas en relación con experiencias que no logran comprender. Y, desde la perspectiva de la psicología clínica, los ayudamos a darles una orientación con una mirada abierta desde la psicología, sobre todo, la psicología transpersonal. Y, en los últimos años, hemos abierto varios frentes de trabajo, entre los cuales hemos destacado, fundamentalmente, la investigación experimental, sobre todo, con psíquicos, con médiums, con sanadores, con personas que dicen poseer algún tipo de habilidad o experiencia. ¿Tenéis una frase en vuestra página? No la recuerdo ahora. ¿Cómo es? Sí, sí. No creemos, no negamos, investigamos. Eso es. ¿Veis este fenómeno y este mundo en lo que nosotros nos movemos con otro punto de vista más racional, más científico, más intelectual? ¿No? Pero no negáis. No, desde luego. O sea, nuestra propuesta no es ni negar ni creer, sino investigar, neutralmente. No tenemos una posición tomada ni a favor ni en contra. Pero, por supuesto, tenemos un corazón naturalmente puesto en lo que es la convicción de que existe una realidad más allá de lo convencional. Entonces, desde esa perspectiva hemos desarrollado un trabajo que ha tenido la fortuna de ganar la atención de muchos científicos y académicos argentinos, aunque, por supuesto, el escepticismo continúa. En algún punto somos escépticos, porque no tenemos una mirada negativa respecto a la existencia de los fenómenos paranormales. O sea, creemos que hay una realidad que todavía no logramos comprender, que pasará muchos años hasta que logramos comprender. Espero estar vivo para llegar a ver ese final. Yo también. Y nosotros, afortunadamente, hemos constituido aquí en España una delegación a cargo de nuestro colega aquí presente, Marcelo Oremian, gracias a quien, por supuesto, hemos combinado esfuerzos para que nuestra institución tenga una representación. También aquí en España. Particularmente en Cantabria. Y, bueno, por supuesto, vamos a desarrollar muchos trabajos de investigación aquí en España también. Déjame que le salude. Marcelo Oremian, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy privilegiado de estar contigo en este escenario. Yo también, de que estés aquí con otros, no te conocía, te seguía la pista en Cantabria y en España, porque cuando eras argentino llevas también tiempo aquí haciendo cosas, ¿no? Sí, sí, sí. A través de esta iniciativa que comentaba Alejandro, hemos estado, bueno, realizando varias investigaciones que hemos presentado tanto dentro de España como fuera, en diversos países y demás. y, bueno, hemos hecho un trabajo muy fuerte con el tema vinculado con las apariciones, sobre todo particular porque con las apariciones colectivas, recurrentes y vinculadas de pronto en ámbitos de trabajo, que es algo fuera de lo común. Y después también con los niños hemos trabajado... De eso vamos a hablar mucho. Sí, 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 sí. Tanto con niños como con docentes y con padres. Bien. Déjame que salude a un tercer invitado, que no vaya a intervenir mucho. Decíamos que estábamos tratando de reunir a algunos de los expertos importantes en el mundo de la parapsicología. Manuel Berrocal, doctor médico. Efectivamente. Manuel. Y presidente de la Sociedad Española de Parapsicología. Presidente de la Sociedad Española de Parapsicología. Vale. Has dicho que no vas a hablar mucho, vienes acompañado también de algunos colegas. Tú, verás, si quieres hablar, hablas. Sí os pido a los argentinos que seáis breves y sintéticos, porque tenemos muchas cosas que contar, ¿vale? No. De 100-137-137 en nuestro teléfono. Nos vamos a tratar de dar respuestas en este mundo que estamos con estos especialistas. Volvemos al mundo de esas experiencias que, según los numerosos testigos, se dan más allá de la muerte, lo que se ha llamado ECMES. Estoy afuera y viéndome desde arriba. A mi alrededor hay algunas figuras. Quiero creer que son almas. No sé por qué, pero me hacen... Me hacen sentir bien. Las conozco. Me siento cómoda con ellas. Es como si me hubieran dado a luz. Como si me hubieran criado. Como si conocieran cada paso que había dado y todo lo que había hecho en mi vida. En medio de mi viaje, las almas estaban ahí conmigo y las conocía a todas. No las veía los ojos, narices, orejas o el cabello. Eso no era importante. No tiene importancia en el lugar donde estaba. No se comunicaban verbalmente. Solo se sabe. Todas están conectadas. Estoy ahí abajo con las almas, viendo hacia arriba. Veo un muro enorme, de unos tres a cuatro metros de altura. Sé que quiero ir detrás de ese muro, porque detrás de él hay una brillante luz. Esa luz es tan blanca. Esa luz es tan blanca. Luces, túnel, almas que esperan, sensaciones de paz. Estas son algunas de las sensaciones que parece que se experimentan en las ECM. ¿Son reales? ¿Son producto de nuestra mente? Busquemos respuestas. Muchas veces, Alejandro, Marcelo, hemos hablado muchas veces en el programa de ECM. Hasta ahora hemos mudido, ha habido muchos de los expertos. Pero de repente surge una onda y dicen que todo lo que se vive en las ECM es un producto de nuestra mente. De no sé qué cosa que hay aquí, que te produce no sé qué cosa. Y todo lo que aparentemente se vive que es real no existe. ¿Vuestra opinión desde ese punto de vista científico que tenéis? ¿Respuestas queremos? Bueno, a ver... Existen esas almas, está la experiencia del túnel, te están esperando al final. Hay una luz súper bonita que te está iluminando y llenando. Comencemos del principio. ¿Qué es una experiencia cercana a la muerte? ¿Y qué diferencia hay entre una experiencia cercana a la muerte y una experiencia de proximidad a la muerte? Son dos cosas distintas. Podemos tener un accidente automovilístico y estar próximos a morir. Lo cual no significa que tengamos una experiencia de cercanía a la muerte, porque la experiencia cercana a la muerte se define como aquella experiencia basada en el recuerdo vívido que la persona cuya experiencia de riesgo de vida experimenta cuando recuerda una serie de eventos que están calificados dentro del decálogo de la investigación de SM, que particularmente está constituido por los miembros del IANTS, que es la Organización Internacional para la Investigación de las Experiencias Cercanas a la Muerte, que califica estas experiencias en 14 tipos, dentro de los cuales, si se cumplen en principio al menos dos o tres de ellos, esto califica para ser considerada una experiencia cercana a la muerte. El primero de ellos, y probablemente el más común y más frecuente, es lo que llamamos experiencia autoscópica. O sea, la experiencia que, como muy bien comentaba el reporte al inicio del programa, el individuo experimenta cuando siente que algo se desprende de su cuerpo físico y tiene la posibilidad de experimentar una visión panorámica que incluye ver su propio cuerpo tendido, siendo auxiliado por los paramédicos. Se llama experiencia autoscópica. Autoscópica, porque el individuo puede verse a sí mismo como si fuera espejado. Entonces, esta experiencia en particular y la sensación vívida de desprendimiento del cuerpo tiene claramente una explicación fisiológica, porque responde a un mecanismo de defensa de parte del aparato psíquico, de la mente del individuo, en función de una respuesta disociativa en la que el individuo puede ver su propio cuerpo a distancia y, por supuesto, se produce, dada el fenómeno de proximidad a la muerte, que es un fenómeno típicamente orgánico, en función de la actividad cerebral que el individuo reacciona frente a la situación de riesgo de morir, que esto sí es una experiencia de proximidad a la muerte, lo que nosotros en parapsicología llamamos experiencia cercana a la muerte, que no involucra al cuerpo, involucra una dimensión mental y o espiritual, que es lo que el individuo experimenta cuando ve su cuerpo a distancia, y luego se producen una otra serie de fenómenos, algunos de los cuales tienen explicaciones psicológicas y otros parapsicológicas, que son dos experiencias distintas. Por ejemplo, supongamos que una persona tiene un accidente automovilístico, en donde queda inconsciente, está sangrando, está siendo auxiliada por paramédicos, los paramédicos por lo general utilizan procedimientos de RCP, resucitación artificial, por lo general electroconvulsiva, entonces cuando se aplican estos procedimientos, la persona automáticamente retorna al cuerpo físico, porque el individuo que está en esta situación de proximidad a la muerte tiene una experiencia autoscópica, puede ver la situación, pero si los paramédicos aplican muy rápidamente este procedimiento, seguramente el individuo se reintegra, se autorrepara el sistema psíquico y puede recuperar la conciencia. Pero si este procedimiento demora al menos dos a siete minutos, que es el periodo en el que el cerebro puede permanecer sin oxígeno y bajo condición de hipoxia, entonces el individuo puede recordar relativamente y visualizar una serie de eventos, los cuales se caracterizan, en primer lugar, por la percepción de una sensación de desplazamiento, que puede ser, por ejemplo, un túnel, la percepción de un portal, y particularmente lo que tiene de paranormal la experiencia cercana a la muerte, es cuando, por ejemplo, el individuo comienza a experimentar la percepción de que, por ejemplo, seres de luz, familiares fallecidos anteriormente, hasta incluso sus propias mascotas, o sea, todo el universo simbólico representativo de las percepciones más afectivas que el individuo tiene, acuden a su conciencia y las puede ver como si fueran personas que vienen a buscarlo o acompañarlo en ese pasaje. Para un segundito. Sí. ¿Todo eso que has narrado es real o el individuo se lo está imaginando? ¿Son necesidades que acuden en ese momento crítico? Son símbolos arquetípicos que todos tenemos, que representan un modo de afrontar la situación de proximidad a la muerte, y puesto que la confrontación con la muerte es una experiencia humana normal, por supuesto, no todas las personas que pasan por experiencias de proximidad a la muerte tienen experiencias cercanas a la muerte. Eso es lo que, si no todo el mundo, por supuesto, que pasa por un accidente, por una situación crítica, un intento de suicidio, una crisis asmática, un principio de ahogamiento, o sea, cualquier persona que pase o atraviese una situación de proximidad a la muerte, no todas estas personas pueden tener una experiencia cercana a la muerte. Por eso el Dr. Bruce Grayson habla de un perfil psicológico de personas que tienen una experiencia cercana a la muerte que distingue la proximidad, o sea, la experiencia próxima a la muerte, que puede ser un accidente, etc., a la experiencia cercana a la muerte. Experiencias cercanas a la muerte ocupan aproximadamente entre el 25, 27, el 30, 31% de las personas que tuvieron experiencias de proximidad a la muerte. ¿Queda claro? De modo que, en realidad, lo que calificamos como lo paranormal, básicamente, es la transformación axiológica, o sea, valores espirituales, psicológicas, de las personas que cuando retornan después de ese proceso, experimentan cambios significativos en su vida, entre las cuales la más común, la que más se destaca, es la disminución de la ansiedad frente a la muerte, en donde la persona, cuando pasa por la experiencia, todo el miedo que, por lo general, casi la mayoría de nosotros tenemos en relación con la muerte, en estas personas aparece significativamente disminuido. Marcelo, te pregunto a ti, porque si no, no te va a dejar hablar. No, no. Alejandro. Mira, hay una pregunta muy curiosa. Quiero volver a incidir un poco en eso que os contaba, ¿no? Es decir, hasta qué punto es cierto todas las experiencias que viven. Por ejemplo, hay una pregunta de un oyente que dice, un accidente de tráfico donde murió mi padre y yo quedé en coma. Cuando desperté del coma, nadie me tuvo que decir que mi padre había muerto. Durante el coma pude ver cómo vino a despedirse de mí. ¿Qué explicación puede tener esto? Te pregunto. Y te pregunto también qué explicación puede tener esos relatos que hacen esa gente que están en ese momento de que están yéndose al otro lado y de repente cuando regresan dan detalles concretos de cosas que no han podido ver desde el lugar donde estaban. Cosas que habían escondido, cosas que había por encima. Cuéntame. Bueno, ante todo estamos hablando de un fenómeno donde será algo muy particular y que muchas veces marca cierto grado de enfado y de impotencia por parte del experiente que es la inefabilidad de la experiencia. Cómo contar lo que he vivido. Cómo hacer saber a mi familia, a mi marido, a mi mujer, a mis hijos lo que he visto, lo que he escuchado. En el caso de los adultos se da de pronto lo que comentaba Alejandro de ver estas formas arquetípicas o estas construcciones simbólicas donde no está definido quizás tanto la voz o el acompañante que se ve durante este transcurso de luz o este túnel como con los niños. De pronto una característica muy singular es que los niños hacen un relato mucho más detallado donde pueden además mencionar figuras que los acompañan, figuras de luz y algo muy particular. Hemos tenido casos donde la sugestión de pronto, tú me dices, bueno, un adulto hoy por hoy puede acceder más allá del interés que pueda tener en la parapsicología y hay estos fenómenos desde diferentes bibliografías, informes y demás pero un niño de pronto de cuatro años, como hemos tenido de padres taoístas o budistas que ha tenido una experiencia a través de la cual menciona haber estado con un tal Jesús donde no hay un contexto propicio en su familia ni antecedentes de un dogma religioso vinculado con lo que el niño ha visto o ha sentido. Entonces aquí la sugestión queda bastante descartada. Y con respecto a estas experiencias que tú mencionabas de haber visto estos colores y estas formas estamos hablando de dos fenómenos en lo particular que están muy vinculados con el cambio y la transformación espiritual experiencias fuera del cuerpo y las ECM estamos hablando de experiencias que por lo general en un número muy alto de casos como decía Alejandro, lo milagroso y lo maravilloso es que personas con perfiles muy quizás estructurados con respecto a un dogma religioso o carente de un dogma religioso de pronto han sentido la necesidad de reparar lazos emocionales perder miedo a la muerte o al mismo tiempo entender mucho de lo que han vivido. Ya, pero no me has contestado la pregunta, te la vuelvo a hacer, nos la hace Isabel decía eso, paciente de tráfico, su padre fallece, ella entra en coma y sin que nadie le diga, mientras estaba en coma, su padre viene a visitarla. ¿Eso es real? ¿Cómo capta ella que el padre había fallecido? ¿Cómo se da cuenta de que el padre viene a despedirse? ¿Es una ensoñación? ¿Está alucinando? ¿Hay contacto en ese más allá? Bueno, estamos hablando, a ver, dentro de la investigación y de lo que sugiere el testimonio, que posiblemente hay una conexión o hay algo en común, un estado, llámalo de conciencia, que ha hecho que ella pueda conectar, en este caso con su padre, o que ha logrado, que ha logrado de algún modo, llámalo alma, espíritu, conciencia, este constructo, ha logrado liberarse de este cuerpo que estaba, en este caso, limitado por el accidente que ha tenido y demás. Y esto es algo muy recurrente. Personas que de pronto han logrado desdoblarse de forma espontánea y al desdoblarse se han encontrado con familiares fallecidos alrededor, que estando en un modo expectante o muchas veces ayudando a poder separarse de esta forma física de su cuerpo. ¿Eso quiere decir que existe, Alejandro, vida después de la vida? Y es una controversia, porque naturalmente para la mayor parte de las personas que han pasado por una experiencia cercana a la muerte, la convicción acerca de que existe alguna forma de supervivencia es absolutamente irreductible. O sea, las personas están convencidas de que así ocurre. Lo que ocurre es que en el caso que tú mencionas, una experiencia cercana a la muerte no deja de ser, por otra parte, un estado de conciencia propicio para sintonizar con esas realidades alternativas y tener posiblemente algún tipo de encuentro de carácter espiritual, el cual desde luego no negamos. De hecho, conozco muchísimas anécdotas y casos de argentinos que han pasado por una experiencia, te cuento una muy cortita y breve, hace ya unos 15 años aproximadamente, un miembro de nuestros grupos de talleres en donde trabajábamos con experiencias paranormales, nos relataba que mientras estaba siendo intervenido quirúrgicamente, y esto sí tiene un componente extrasensorial extraordinario, él desde la esquina del quirófano observa claramente cuando una enfermera dentro del equipo de médicos y enfermeros se le cae por accidente un bisturí o una tijera, no recuerdo exactamente, y ella en realidad ataja con su propio pie el objeto y lo retira de la sala, o sea, el objeto ni siquiera hace ruido al caer. Este detalle tan puntual, cuando la intervención quirúrgica termina y en el posoperatorio su médico cardiólogo, él le cuenta a su médico, ignorante totalmente de este tipo de experiencias, lo que había visto mientras estaba siendo intervenido quirúrgicamente. Su médico, su cardiólogo, que conocía el fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte, le llama la atención el detalle con el que él relata este evento de la pieza quirúrgica que se había caído accidentalmente en el quirófano. El médico le pide a la jefa de enfermeras, a su vez la jefa de enfermeras entra en contacto con la enfermera a quien supuestamente se le había caído, porque además la describe físicamente, y la enfermera efectivamente confirma que el objeto había caído y que ella ataja al objeto con el pie. Acá, por supuesto, muchas contrahipótesis, por ejemplo. ¿Eso cómo se puede explicar? Eso, claro, ahí viene el problema. Ahí viene el problema desde el punto de vista, digamos, parapsicológico, porque en realidad, él cómo pudo haber supuestamente escuchado mientras estaba anestesiado, con su rostro cubierto por, digamos, los paños que cubrían para la intervención quirúrgica, cómo pudo haber sabido ese fenómeno. Y además estaba, por supuesto, en condiciones de absoluta ceguera. Este pequeño detalle, aunque parece una anécdota muy trivial, es un desafío enorme desde el punto de vista, no solamente psicológico, sino también médico, porque en realidad no hay ninguna explicación para que este hombre pudiera haber sabido lo que estaba ocurriendo y dar detalles de una sala quirúrgica a la que, por otra parte, él nunca había entrado. De modo que, aunque por supuesto todos conocemos lo que es una sala quirúrgica, los detalles que él daba respecto a la posición de los médicos, las enfermeras, cómo se estaba realizando la operación, en ese breve instante en el que tiene esa imagen, no deja lugar a duda de que algo de su cerebro, de su conciencia, su mente, se había desprendido de su cuerpo físico y había visto en perspectiva ese escenario en particular. Vale. Otra pregunta de oyentes. Hay un montón de ellas esta noche, antes de pasar al segundo tema. Dice, mi madre estuvo en coma porque estaba interminable por un cáncer. Y cuando, una semana, cuando se despertó, me comentó que mi padre la visitó y le dijo que se diera prisa, que la esperaba. Se quedó sin poder decir nada, murió 15 días después de este hecho. Hay gente que viene, y os pido, si podéis ser breves, de ese más allá, decirte, es tu momento, ya te vas, gente fallecida que tú conoces, que son gente tuya, para hacerte el camino más fácil hacia ese más allá. Puede ser una hipótesis, justamente. Para ese momento tan duro y tan crucial, muchas veces las personas que han estado agonizando, de pronto se encuentran tanto con este familiar como también con las mascotas. Entonces, aquí es como que, de algún modo, se le allana el camino y se le prepara, porque luego, la siguiente etapa es que esta persona, el enfermo, le comunica a la familia de forma anecdótica, ¿sabes qué? He soñado con nuestro padre o con la abuela, y ha venido a decirme, como tú has dicho, que me apure, o que me están esperando, y demás. Y de este modo también va creando un antecedente a nivel cognitivo y emocional procesando lo que viene. Donde el elemento, sí, es paranormal, el carácter es paranormal. Este anuncio y esta evocación que hace el enfermo, o es realmente este mensajero, por decirlo de algún modo, esta visita que viene a brindar compañía. Desde ese punto de vista que vosotros manejáis, entre comillas científico, es decir, científico me parece un poco raro, ¿se puede decir que hay pruebas de que existe el más allá, con toda esta cantidad de testimonios que tenemos de las FM? ¿Seguimos viendo después de esta vida? ¿O todavía hay que seguir estudiando? No hay respuestas totales para ello. Yo te diría que todavía hay que seguir estudiando, porque en realidad las experiencias cercanas a la muerte, como muchos otros fenómenos parapsicológicos, son simplemente sugestivos respecto a la posibilidad de una existencia de vida después de la muerte. Pero hay un grave problema, que la persona no ha muerto. Ha tenido una experiencia de proximidad a la muerte clínica, pero no ha muerto realmente. Ya, Alejandro, pero comentarás conmigo que las personas que las han vivido, yo he vivido una, te matarían diciendo que eso es cierto, verdad, que mucho más real que estamos aquí. Si tú me preguntas como persona, yo te diría que existe vida después de la muerte, porque yo tengo la convicción de que existe. Pero si tú le preguntas al psicólogo científico, debería dudar. Vale. Marcelo, ¿tú qué dices? ¿Es que nos vamos a los niños? ¿Con respecto? ¿Como persona? ¿Existe vida después de esta? Sí, sí, sí. Yo creo, a ver, de pronto, yo, de forma muy breve, con ocho años, he tenido una experiencia muy fuerte en la familia, hemos tenido. No hay ningún tipo de antecedente en mi familia vinculado con creencias paranormales, parapsicológicas, ni mucho menos. Yo siempre fui un poco como el descarriado con respecto a estos temas, estos intereses. Es una familia muy católica y demás. Pero, en el caso de un tío muy cercano, en el momento de fallecer, que ya era algo esperable, estaba presente gran parte de mi familia, porque él había pedido eso, y ha ocurrido algo muy particular. En el momento, y esto me he enterado, yo, muchos años después, estaba el hijo de mi tío, mi primo, que es médico, había dos enfermeras, otro médico, y estaba mi padre, y mi tío, en el momento exacto de fallecer, han visto como, de su pecho, de su cuerpo, que estaba boca arriba, se han desprendido algo así como tres bolas de luz, tres, una roja, otra amarilla, y otra azul, que se han quedado. Todos los que estaban mirando, esto sin entender nada, mirando cómo estas bolas se han elevado hasta desaparecer directamente en el techo del quirófano. Yo, cuando me he enterado de esto, era algo un poco tabú en la familia, porque nadie le ha podido encontrar una explicación, pero a partir de esto, claro, imagínate, ha sido muy complicado, tanto a nivel intelectual, como psicológico, en el caso de mi primo, que es médico, y bueno, con todas estas cuestiones, no. Y bueno, a partir de eso, yo tenía ocho años, cuando esto ocurrió, ha hecho que, bueno, que tenga un interés particular por este tipo de experiencias. No me extraña. Dos treinta y ocho, una y treinta y ocho, en las Islas Canarias. Os voy a volver a meter prisa, a mí me encantaría tener cinco horas para estar con vosotros, pero ya sabéis que en el tiempo, en la radio es muy limitado. 900-137-137, por si queréis preguntar, multitud de personas contándonos sus experiencias, seguimos adelante. Había una vez un niño, al que no le gustaba la noche. Esta semana recuperamos Encender la noche, de Ray Bradbury, hablamos de Edda Gable, de Henry Ibsen. Jardines en el bolsillo, con Pilar Martín. Recordamos a la poeta canaria Mercedes Pinto. Y finalizamos con poesía esencial, de Ernestina de Champurcín. Jardines en el bolsillo. Los lunes, a las cinco de la madrugada, es hora de Radio Nacional de España. Hay una realidad, que no vemos. Atrévete a descubrirla. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Sigamos avanzando por este extraño mundo. Centrémonos ahora en el universo infantil y en el de las mascotas, en el mundo paranormal. Se dice que los niños pequeños, así como nuestras mascotas, son capaces de ver más allá de lo evidente. Hay cosas que los niños y los animales, tal vez por su inocencia, son capaces de ver. Algunos dicen que ellos tienen un nexo directo con el más allá, y lo que ahí se esconde. Existen un sinnúmero de testimonios, anécdotas e historias que hacen referencia a tales sucesos. Momentos en los cuales, tanto los animales como los niños pequeños, parecen ser testigos de cosas que simplemente, no pertenecen a este mundo. En ocasiones vemos animales como los perros o los gatos, que se quedan ladrando o aullando a un punto fijo en la nada. Se dice que en estas ocasiones, los animales tienen un sexto sentido. Un sentido que les permite ver o percibir la presencia de seres espectrales, detectar si un fantasma está en una habitación, y desde luego, su compañía no les gusta mucho. Animales que ven más allá de lo visible, niños que perciben otras realidades. ¿Será cierto? Nuestros invitados nos dan más datos. Cambiando un poco de tema, damos las gracias a esa cantidad increíble que tenemos de testimonios de personas que han tenido experiencias parecidas al ECM. Tú decías, Marcelo, los niños. Niños y animales parece que tienen un contacto directo con ese más allá. ¿Son otras capacidades? ¿No están influidos? ¿Qué es eso? ¿Realmente ven más allá o son imaginaciones? Bueno, sí, a ver. Al menos desde la evidencia y los indicios que hemos recolectado trabajando los últimos años en España, hemos publicado varios trabajos al respecto, encontramos de pronto que los niños frente a las experiencias de carácter anómalo o paranormal, se enfrentan a un problema mayor, que es no tanto la experiencia en sí, con la complejidad que pueda llegar a tener, sino más bien la familia. Donde, a fin de cuentas, la perturbación, el temor y la ansiedad hace que el niño tenga que resolver muchas veces experiencias complejas, complejas para un adulto. Comúnmente las experiencias más frecuentes podemos hablar de una intensidad emocional de menos a más, comenzando por las experiencias telepáticas. En numerosos casos hemos tenido de madres, de matrimonios que no sabían cómo comentarle de pronto al niño que iba a tener un hermanito y el niño anticiparse porque ha tenido un sueño. ¿Y se había comunicado con el hermanito ya? No, 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 anticiparse iba a tener un hermanito, una hermanita, muchas veces a través de dibujos. Aquí hablamos de una experiencia que se presupone telepática, quizás no tanto por parte del niño a los padres, sino de los padres al niño. Después hablamos también de experiencias que son muy frecuentes, de niños que hemos, bueno, hemos tenido casos bastante intensos, que de pronto al estar con los padres paseando, recorriendo calles y demás, se desprendían de la mano de la madre para ir a abrazar a personas que ellos sabían que iban a morir. Y cuando el padre le consultaba, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? El niño respondía, está enfermo o va a morir. ¿Y tú cómo sabes? Por los colores. Fíjate. ¿Pero le conocían a esa persona? No, 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 desconocidos por la calle, claro. Y el niño que de pronto explicaba con las complicaciones propias de la edad que hacía alusión a ver algún tipo de formas, colores, lo que en parapsicología podemos llegar a ver como campo áurico o formas energéticas. Bueno, el niño hace una lectura física y emocional muchas veces del estado en el que estaba esa persona desconocida. Después, otras experiencias un poco más intensas son las que están vinculadas con apariciones que muchas veces aparecen... Los amigos invisibles. Exacto, vinculadas con lo que parecen amigos invisibles, pero luego te das cuenta que con el correr del tiempo, natural, normal, es que el niño, el amigo invisible, tiene una función compensatoria, es un espacio donde el niño juega, recrea fantasías, pero ¿qué ocurre cuando este amigo invisible de pronto le empieza a comunicar informaciones que no tienen nada que ver con el juego? Amigos invisibles que hablan de suicidios, amigos invisibles que son aburridos, que no quieren jugar, amigos invisibles que de pronto ocupan sitios en el hogar del niño que hace que se asuste, amigos invisibles que no son bienvenidos, que de pronto interrumpen, que son invasivos en la habitación del niño. Y claro, lamentablemente los adultos no prestan mucha atención a los relatos que hace el niño, a los reportes que hace de este amigo invisible, de los dibujos que muchas veces hace, que en realidad están hablando de un incipiente de mediunidad, un incipiente de mediunidad infantil, que sirve muchas veces para disparar otro tipo de fenómeno y de experiencias. Entonces, hay una línea, obviamente que también se debe descartar, hoy por hoy en los tiempos que estamos viviendo con el tema de lo paranormal y el acceso de los niños a todo tipo de plataformas, descartar ningún tipo de mecanismo adaptativo, donde el niño de pronto recrea este tipo de situaciones. Imagínate que también siempre este tipo de experiencias, hay un estudio realizado por Kenneth Ring que comentaba que los adultos con los que él había encuestado y trabajado vinculados con ECM y casos de encuentros con ovnis, habían tenido durante los primeros 10 años de su vida experiencias traumáticas, experiencias traumáticas que muchas veces producen que el niño se distocie y al disociarse, es decir, reposicionar su atención y su conciencia en otro tipo de situación, es normal, decía Ring, que el niño pueda conectar con otro tipo de realidades, realidades que lo pueden llevar a hacer un contacto medúmico con un familiar fallecido. Realidades que existen. Exacto, realidades alternativas que dispara este trauma que el niño está atravesando. De pronto este niño que está sufriendo algún tipo de abuso se disocia por completo de ese cuerpo físico que está sufriendo algún tipo de abuso o de golpiza o de castigo y es normal en este tipo de situaciones que pueda llegar a contactar, asomarse a este mundo de lo paranormal y a partir de allí usar este tipo de experiencias como un mecanismo adaptativo frente a cualquier tipo de situación negativa en su vida. Hemos tenido personas que de pronto frente a cada situación conflictiva en su vida de niños han aprendido a desdoblarse, a estar directamente disociados de su cuerpo físico y seguir empleando de forma intuitiva, con técnicas completamente personales, este tipo de vivencia cada vez que recibían algún tipo de información o de noticia negativa. Déjeme que pueda un poquito de música. Hay quien dice que los niños, muchos niños, hemos tenido muchas experiencias, no te dejo hablar a ti ahora Alejandro, dejamos que hable Marcelo, ¿vale? Durante algún tiempo, hasta los siete años, son capaces de ver otras realidades. El peso de la educación que le metemos hace que alguna parte del cerebro se bloquee y ya se hacen individuos normales. Esto es cierto, lo que están viendo los niños, aparte de esas disociaciones que tú dices, ¿corresponden con entidades reales que ven en otras dimensiones o son imaginaciones suyas? ¿El amigo invisible es algo real o es algo que inventan por necesidad? Habrá muchos casos, supongo. Bueno, dependiendo, claro, exactamente, de las características muchas veces de la constitución familiar, de las características de cómo se desenvuelve la familia con respecto a la dinámica, a la comunicación, con respecto a las experiencias y las expectativas que haya con este tipo de fenómenos. De pronto, una familia donde tiene algún tipo de propensión a hablar de este tipo de fenómenos, de realidades, sin ningún tipo de problemas, hace que, de algún modo, el niño, frente a esta experiencia de amigo invisible, y tenga una predisposición a ser escuchado. Vale, o sea que es bueno escuchar sus historias, créselas. Exactamente. Vale. ¿Animales? Bueno, con animales... Ha pasado muchas veces, tenemos también multitud de experiencias, de que un perro de repente entra en un lugar donde hay alguna experiencia paranormal y se ediza, no le gusta, no entra, los gatos también se quedan fijamente mirando algo que parece ser que tú no ves, pero que está ahí, tienen una percepción diferente. Bueno, a ver, hablamos siempre de indicios y es muy particular... Nunca os mojáis, ¿eh? Sí, es muy particular la diferencia con respecto a la conexión de los gatos con lo que se presume paranormal y de los perros con este tipo de experiencias. Muy diferente. Sí. Los gatos de pronto tienen una actitud mucho más activa con respecto a este tipo de sensaciones de presencia o de apariciones, como tú comentabas. Mientras que el perro no, el perro tiende a sufrir, a sentirse, a demostrar signos de miedo y demás. Pero también podemos recordar los casos de investigaciones controladas en laboratorio. Kate Harari, de pronto, un estudiante de psicología, mientras era estudiante de psicología, lograba desdoblarse en una instancia bastante importante dentro de un mismo edificio. Y mientras su cuerpo estaba completamente monitorizado, había dentro de la habitación un cubo de cristal donde había primero gatos, gatos pequeñitos. Cuando todo indicaba que Harari estaba desdoblado, a través de lecturas con electrocefalogramas y demás, los gatos que querían de forma desesperada, no estaban sufriendo ni mucho menos, pero salir de este cubo de cristal, cuando en esos momentos en los que él estaba desdoblado, los gatos empezaban a apuntar con su vista algo o alguien que coincidía luego con el relato que hacía Harari, de que había logrado introducirse en esta forma extracorpórea dentro de este cubo de cristal. Y, mucho más importante, después se han jugado pasando a otro nivel, haciendo el estudio, el mismo, pero con una cobra. Con una cobra. Exacto. El tema es que al estar Harari desdoblado y al querer intentar introducirse, él comentaba, luego de hacer el reporte al volver nuevamente, como él decía, a su cuerpo físico, la cobra en determinado momento estaba pasiva y se ha despertado, atacando directamente y chocando contra una de las paredes de este cubo de cristal. Como si viera algo... Exacto. Momento en el que Harari ha intentado introducir su pierna dentro del cubo. Y algo más también que nos hemos topado con muchos casos. Personas que, desdobladas, en una experiencia fuera del cuerpo, lo frecuente una vez que empiezan a dominar la técnica es recorrer la casa, recorrer su hogar. Lo normal dentro de estar desdoblado, visitar habitación por habitación, ver los niños dormir, la mujer dormir. Y el único, el único habitante de la casa que logra percibir al desdoblado y mover la cola de forma simpática son los perros. Perros que de pronto han captado que este hombre, que esta mujer estaba desdoblado y dirigir incluso su atención y su ánimo a este sujeto desdoblado. Breve, antes de pasar a los sueños, es otro tema que queremos tocar. Preguntan los padres si es bueno escuchar al niño cuando hace esos relatos, si hay que quitarle la idea o mejor dejárselo. No, lo conveniente es no sobre estimular este tipo de experiencias, no buscar ningún tipo de orientación en internet, de pronto, en fuentes que no sean confiables, que no hagan que el fenómeno se vuelva mucho más perturbador. Pero siempre lo recomendable es escuchar al niño, independientemente de las creencias que tengan los padres y del miedo que tengan los padres con respecto a la experiencia. Comúnmente los padres tienen mucho más miedo que el niño. Entonces siempre, siempre, siempre escuchar al niño, no emitir una opinión ni un consejo y ver justamente lo ideal con los maestros para ver si este tipo de experiencias, cómo es la evolución, si con los meses aumentan, decan y cómo es la intensidad y cómo repercute en el niño, cómo es la repercusión emocional en el niño. Perfecto. 2 y 53, 1 y 53 en las Islas Canarias. Seguimos adelante con nuestros señores. Esta noche queremos aprovechar para preguntarles muchos temas diferentes. Este es otro. Esta noche, en Espacio en Blanco. Pierre Plantard, que fue el que fue sembrando ese mito con sus dosías secretas en la Biblioteca Nacional de Francia, en el cual nos narraba esa historia que empezó siendo una historia de un tesoro. En principio no tenemos que perder de vista que Sonier había encontrado presumiblemente un gran tesoro, una gran fortuna, pero ese tesoro luego fue transformándose en algo más espiritual. Entremos en el mundo de los sueños. Ese universo que se despliega en nuestro ser en el momento de dormir. Queremos conocer algo más de lo que ocurre cuando dormimos. Este es el cerebro. Conocemos menos del 10% de nuestro cerebro y usamos un porcentaje parecido del mismo. De hecho, el cerebro es responsable de todas nuestras acciones y de algo que ocurre en nuestro subconsciente. Los sueños. Las razones de por qué soñamos son diversas. Entre ellas, la reposición de energía, la memorización de lo vivido durante el día, la reparación de los tejidos o la eliminación de sustancias tóxicas, entre otras muchas razones. Sin duda, el poder soñar es un privilegio del ser humano y en general dedicamos tres años de nuestra vida a hacerlo. Se hace de noche y se acerca la hora de dormir. Es entonces cuando el cuerpo se prepara para entrar en el mundo de los sueños. El cuerpo se relaja. Nuestro cuerpo se relaja. Entramos en el mundo de los sueños. Pero, ¿qué ocurre dentro de él? Busquemos respuestas junto a nuestros invitados. Tres minutitos, iremos alejando antes de las noticias. Continuáis luego después de ellas, si te parece. ¿Qué ocurre cuando entramos en el mundo de los sueños? Hay gente que dice, cuenta experiencias, que entras en el más allá, puedes visitar otras dimensiones. Y otra pregunta más que te hago. ¿Soñamos toda la noche o se sueña en pequeños intervalos? ¿Cuánto y cuándo soñamos? Básicamente los sueños son una actividad fisiológica del cerebro humano, en función del cual nos permite mantenernos en alerta y conectados a nuestra conciencia. Soñamos alrededor de entre cuatro a seis veces por noche, durante aproximadamente diez a quince minutos, durante una fase de movimiento rápido ocular, que se llama fase REM. Solamente. Y una persona que vive, imagínate, una persona que vive cien años, duerme durante veinte aproximadamente, si contamos las horas de ocho horas de sueño por semana. En consecuencia, imagínate la cantidad de sueños que puedes tener en veinte años estando dormido. Miles, millones posiblemente. El gran problema de los sueños es la dificultad, la mayor parte de todos nosotros, para poder evocar el recuerdo del sueño. Recordarlos. Los seres humanos nos dividimos en dos grandes grupos en términos de los soñadores. Existen los soñadores activos y pasivos, y los soñadores hiperpasivos e hiperactivos. Los soñadores hiperactivos tienen una frecuencia de sueño de aproximadamente entre tres a cuatro sueños por semana, hasta incluso personas que sueñan dos o tres veces por noche. O sea, son altamente hiperactivos. Y personas que quizás son más pasivas o hiperpasivas y tienen un sueño por año, posiblemente. ¿Sí? Sí. O sea, soñar soñamos todos. El problema es la posibilidad de evocar los sueños. Ahora bien, dentro de la categoría de diferentes tipos de sueños, por supuesto, existen sueños normales y paranormales. Los sueños normales pueden ser los sueños lúcidos, los sueños recurrentes, aquellos sueños que... o incluso sueños que evocan situaciones traumáticas. Porque el sueño, en realidad, es el gran psicoterapeuta que tiene la mente para ayudarnos a procesar situaciones conflictivas de nuestro pasado. O sea, hay estudios llevados a cabo en donde se ha demostrado que personas que hacen psicoterapia y sueñan, tienen... disminuyen su tiempo de psicoterapia en comparación con quienes solamente hacen psicoterapia. De modo que los sueños son naturalmente, digamos, escenarios mentales que nos permiten descargar las tensiones del día y, por supuesto, las situaciones traumáticas de nuestro pasado. Tenemos que hacer una pausa. Sí. Disculpame, ¿vale? Mil preguntas vamos a tener con esto de los sueños. Porque ya están preguntando por qué se sueñan colores a veces y otras en blanco y negro. ¿Por qué nos acordamos del sueño? Porque hay sueños que nos dan miedo. Te lo vamos a hacer en la segunda parte, ¿te parece? 900-137-137 de nuestro teléfono. Tú también, Marcelo, si quieres, ¿vale? Nos cuentas. Este es en el espacio en blanco. Tenemos que hacer una mínima pausa. Llegarán noticias a las 3. Las 2 en las Islas Canarias, pero enseguida regresamos de nuevo. Hay una técnica de mirar un espejo con la que dicen que te puedes comunicar con los fallecidos. Si comante o lo llaman, no os lo perdáis que esta noche nuestros dos invitados nos van a dar datos sobre ello. Enseguida regresamos. El misterio continúa. Esta noche, en espacio en blanco. Pierre Plantard, que fue el que fue sembrando ese mito con sus dosías secretas en la Biblioteca Nacional de Francia, en el cual nos narraba esa historia que empezó siendo una historia de un tesoro. En principio no tenemos que perder de vista que Sonier había encontrado presumiblemente un gran tesoro, una gran fortuna. Pero ese tesoro luego fue transformándose en algo más espiritual.